Frenadeso Noticias A partir de las 8 de la mañana, diversos movimientos sociales de Panamá se concentraron en las escalinatas del Instituto Nacional, realizando un meeting en honor a esta gesta patriótica de enero de 1964. Los partidos no se lloran. Estamos muchas organizaciones del movimiento popular panameño conmemorando esta gesta, 54 años de la misma, en el cual unieron 21 miembros, algunos estudiantes, otros del pueblo panameño y más de 500 heridos. La verdad es que la lucha panameña por la recuperación del canal nos ha unido y más el ejemplo nos une y nos fortalece el ejemplo de los mártires. Bueno, los estudiantes y las estudiantes estamos aquí como todos los años, como la jornada patriótica que hacemos todos los años en memoria de nuestros héroes y heroínas de 1964, de ese 9 de enero glorioso, de ese 9 de enero que marcó un antes y después en la historia de Panamá. Estamos aquí con el pueblo que se organiza, con el pueblo que lucha, con el pueblo constante, con el pueblo que constantemente está denunciando las arbitrariedades y las injusticias. No con esa parte del pueblo, digamos, ni siquiera del pueblo, que se acuerdan una o dos veces y que realmente están utilizando la fecha para otro fin. Estamos aquí con la gente que es constante, que es consciente y aquí vamos a permanecer como este y todos los años, rindiendo honor a quien honor merece. ¡Presente! Como todos los años, estamos participando en honor a esta fecha, esta fecha heroica, esta fecha que es importante e histórica para el pueblo panameño que ha luchado y sigue luchando por la plena soberanía. En estos momentos es muy importante porque la lucha por la soberanía es también la lucha contra esa oligarquía entreguista, esa oligarquía que no solo ha sido entreguista a los intereses del imperio, sino que también ha sido corrupta, han estado sacando los bienes del pueblo panameño, llevándoselo a sus casas impunemente. La presencia de todos los ciudadanos es importante un día como este, porque la historia no debe morir. Debemos continuar ese legado que ellos dejaron, los martes de 8 de enero, y exigir a las autoridades que todas las escuelas, de todas las escuelas, nuevamente se retomen lo que son las asociaciones federadas. Porque el movimiento estadounidense debe organizarse para enfrentar todo lo que está sucediendo actualmente. Los temas de corrupción, los temas de delincuencia, los temas de lo que es la violencia económica, de todos los gobiernos que han pasado, y eso es lo que debemos aportar y apoyar en estos momentos. ¡Más! 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 ¡ su solidaridad con aquellos jóvenes que ofrendaron su vida un 9 de enero. Bueno, a 54 años de esa gente heroica, donde los héroes y mártires del 9 de enero lucharon por recuperar el territorio nacional, lucharon por las personas antinacionalistas, antipatriotas que buscan y buscaban cada día entregarle el territorio nacional al imperio norteamericano. Hoy estamos reivindicando a esos héroes y mártires del 9 de enero que hoy cobra vigencia de esa fecha con el acontecer nacional donde la oligarquía criolla sigue vendiendo la patria y sigue entregando nuestro territorio a las grandes transnacionales y sigue vendiendo el territorio a todas las costas. ¡Viva! 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 ¡Se invitan en combate! ¡Se invitan en combate! Es una fecha victoriosa de un pueblo que ha sido capaz de agarrar a su oligarquía y pasarle por encima. Mientras ellos propundaban por tratados que permitían la presencia militar, la entrega a la soberanía, el canal y las áreas adyacentes, el pueblo luchaba por romper esa cadena con el imperio. El 4 de enero de 1964, para muchos patriotas, revolucionarios, gente progresista en nuestro país, entiende que es la verdadera independencia en la que la bandera nacional fue ultradada por el ejército norteamericano y los sonia y el pueblo hizo valer su derecho a autodeterminación, su derecho de soberanía, de dignidad de la patria y marcó el quiebre de la historia para que hoy no haya presencia militar norteamericana. Pero también hay cosas que hay que resolver y perfeccionar. Hay que drogar el tratado de neutralidad o la enmienda de Conchini, como se le conoce. Es la que utilizaron los gringos para invadirlo en el año 89. Es decir, que en las presentes y futuras generaciones tenemos que perfeccionar lo que los mártires del 9 de enero lograron hacer. Así que no cabe duda que es una fecha patriótica que el movimiento popular panameño ha hecho sentir en las calles del país, no solo aquí en la capital, en Boca del Toro, en Chiriquí, en Beragua, en Cocle y aquí en la capital. Así que es importante que esta fecha el pueblo la recupere, la valore, la respete y la dignifique hoy, mañana y siempre. Desde aquí, desde la Plaza 5 de Mayo, los sectores populares hacen un llamado a la población panameña a no dejarnos engañar por quienes han tenido el poder mediático durante años y lo único que han hecho es manipular la información y cercar a los sectores populares de ese derecho a informar. Con una manifestación honrando a los mártires, nos despedimos desde la Plaza 5 de Mayo, donde se ha manifestado la gloriosa gesta de enero de 1964 y en un parking más, como lo han destacado en otras actividades. Frenadeso Noticias